La legislatura de Texas aprobó recientemente un controvertido proyecto de ley y el gobernador Greg Abbott hoy lo firma convirtiendo el cruce ilegal de la frontera entre Estados Unidos y México en un delito estatal punible con penas de cárcel. Entre tanto, en la frontera norte de México, este grupo de migrantes acompañados de defensores y directivos del Berges celebran el Día Internacional del Migrante. La separación de familias mixtas es una de las grandes preocupaciones, ya que algunos miembros están legales en Estados Unidos y otros no. Para que ya no haya más niños que se queden en Estados Unidos solos o que formen parte del sistema, porque eso es bien triste y es bien lamentable. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería de ser separado de su papá o de su mamá. Me parece una medida un poco drástica. Los migrantes reconocen que se endurece la frontera. Me causa inseguridad y me causa impotencia ante no poder hacer nada a esta situación. Otros han decidido ser pacientes y programar su cita a través de la aplicación CBP One. Son sus leyes y hay que respetar las leyes de cada país. En respuesta al cruce masivo de migrantes por la frontera de Texas, Aduanas y Protección Fronteriza ha suspendido el tránsito ferroviario en Eagle Pass y El Paso. Y dijo que, después de observar un reciente resurgimiento de organizaciones de contrabando que transportan migrantes a través de México en trenes de carga, Aduanas y Protección Fronteriza está tomando medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema en desarrollo, Incluso en asociación con las autoridades mexicanas. El gobernador Abbott dice que Texas está haciendo todo lo posible para defender al Estado y aliviar así a las comunidades fronterizas abrumadas con el alto flujo de migrantes. Sin embargo, analistas dicen que es probable que la Ley de Control de Inmigración de Texas enfrente un desafío judicial. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.